Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Project Multi Probablemente igual en unos meses se llame de una forma distinta Hoy vamos a hablar sobre la nueva noticia que han sacado oficial Que es literalmente de cuando sale el juego, vale? Si, es de cuando sale el juego porque ya han confirmado que el juego ha sido para 2025 Tenemos aquí directamente la noticia, que esto es de la cuenta oficial de Twitter Bueno, pues agradecen digamos el tema de la beta, de que le hayamos apoyado y demás Y como veis aquí, pues bueno, pone que agradecen por el test regional de la beta Ahí está, perfecto Y bueno, pues digamos que toda la ayuda que han recibido los jugadores y tal Pues que es muy entretenida y que lo agradecen La nueva información sobre el juego lo irán diciendo en esa cuenta Es decir, en la cuenta de Twitter, poco a poco Y pone que el juego está planeado para salir en 2025 Así que bueno, pues esa sería en resumidas cuentas la fecha de salida Así que vamos a hablar un poquillo, tenéis un gameplay de fondo jugando con Calurris Que me he grabado algunos gameplays a posta sin voz Para poder comentar cosillas, noticias y demás Es un poco molesto lo que aparezca el ratón ahí en medio de la pantalla, lo sé La verdad, sinceramente, porque solamente lo puedes quitar si quitas el ratón en medio de ahí Entonces en algunos gameplays pues tendréis el ratón por ahí, en otros no Ya dependerá Así que no, no es vuestro ratón, es el mío Esta partida ha sido una partida muy estreñida Como la llamé en el nombre de tal Ha sido una partida muy justa, así que bueno, pues que lo sepáis Y nada, en fin, me podéis dejar los comentarios de vuestra opinión Yo, a ver, ya me venía a venir Me venía a venir que igual muy probablemente no lo sacaban este año Porque al final está el Dragon Ball Sparking Zero a la vuelta de la esquina ¿Sabes? Ya sabéis que lo subiré Y bueno, pues obviamente al estar tan cerca al Dragon Ball Sparking Zero No lo van a sacar a la vez Eso sí, ellos no se esperaban tanto apoyo Estuvieron agradeciendo un montón el apoyo que tuvo la Beta La Beta fue una auténtica locura Sin promocionarla, sin estar en la mayoría de idiomas Porque solamente estaba en inglés y en idiomas asiáticos Y solamente estaba como en 10 países o menos nada más en todo el mundo Pues la verdad que ha tenido muy buena acogida Luego para encima la Beta, pues bueno, pues tuvo sus problemas y sus cosas Que igualmente arreglaron muy rápido, la verdad O sea, estuvo muy guay como han reaccionado, como han hecho las cosas La verdad que personalmente me ha gustado mucho Sobre todo el tema de la interacción Las cosas que han solucionado, ¿sabes? Porque es que, no sé, han sido bastante rápidos a la hora de solucionar las cosas y tal Entonces me mola bastante Ahí no me pillo las cargas Porque, claro, llevar cargas contra esta gente Pues un poco tinky-winky, la verdad Igualmente tengo partidas de cuando empecé a jugar Sin comentario Que eso está bastante guay Porque os puedo decir los errores que hago y tal ¿Sabes? Para cuando nosotros juguéis y tal Estos van flipadísimos, eh Literalmente Si creen que van a poder tirar la torre Van, pero muy flipados O sea, bueno, tirar la torre, hacer daño a la torre Como mucho bajan una barra, nada más Que son nivel 4 Lo suyo es farmear Yo me he encontrado con muchos jugadores Que es que se ocecan en directamente Ir a la torre, a la torre, a la torre, a la torre Y no merece la pena Porque aunque tires la primera torre Como te saquen mucho nivel los otros Es que vas a pillar entre terribles sufrimientos O sea, te van a destrozar Pero 100% Entonces, bueno, no sé Contento con que el juego al menos Pues oye Aunque no digan la fecha Digan que ya es 2025 asegurado Yo espero que salga en el primer trimestre Como mucho segundo trimestre del año La verdad Ya sabéis que también tenemos los sites Origins Bastante cerca por ahí En el segundo trimestre Si no me equivoco Por ahí anda la cosa Ahí lo he cazado por los peros Pues lo he cazado Entonces Tenemos bastantes jueguillos por ahí Cercanos Que está guay Me mola bastante La verdad que tengamos jueguillos por ahí cercanos Ahí está Nos tiramos Y lo rematamos Perfecto Y ahora viene la transforma Sao Ahí estamos Está guapísimo La transformación en Super Saiyan de Trunks La verdad Está muy pero muy guay Y al transformarnos Pues nos curamos la vida No hace falta Ir a curarte A la torre Trunks pega un montón Es el mejor DPS del juego Por cierto que haré una tier list Y cosas de estas No os preocupéis Y ya os digo Según vayan saliendo noticias Y cosas Pues lo iremos comentando todo No preocuparse Ok Entonces bueno Pues ahora vamos a por el Goku Que podemos saltar muros Así que Goku está jodidísimo Obviamente Me mola mucho sobre todo Que esto ya lo comentaré En un vídeo de detalles De cuando Bueno pues de cuando se hable Un poco de las cosas Que tiene el juego y demás Y que ofrece respecto a otros MOBA Me mola mucho Lo de que las habilidades evolucionen Y no solamente Cambie el daño Simplemente O sea que también cambia El área de efecto Cambia La animación No es por ejemplo Como en el LOL Que simplemente pues mejora El daño que haces Y ya está O como en el Unite Esto es directamente Que cambia todo Sabes Está muy guay La verdad Sinceramente Ya veis que cambia muchísimo Está perfecto Pum Nos vemos al Nappa Que esto sirve para pusear Y seguimos farmeando Ya veis la diferencia En nivel que le sacamos Que ahora mismo Es que literal No pueden hacer absolutamente nada Ahora mismo ya da igual Lo que hagan Porque es que los vamos a reventar Vamos a destrozarlos directamente A la que les enganchemos Vuelan Y más con Trunks Que Trunks pega una auténtica barbaridad Ahí está Vale Pam Otro muerto Pam One shoteado Y fuera también Es que es acojonante Es acojonante esto Con el nivel que hacemos y demás Ya Pues ya está Y ahora pues falta Levear más Y mejorar la ulti La ulti de Trunks Al máximo Es una Prank Pero una prank Directamente Claro Hasta ahora habéis visto Solamente mis primeras partidas Con los personajes O sea Se subió la primera partida Con todos los personajes del juego Pero no se subió a más partidas Vais a tener Partidas de todo tipo Obviamente partidas De cuando empecé a jugar Partidas de cuando De cuando Lleva bastantes partidas Con el personaje y tal Hice como unas 30 horas De Más o menos De juego De gameplay realmente Prácticamente O sea Son unas 30 horas Tengo Más o menos Y bueno A ver Serán menos Porque obviamente No todas las partidas Las voy a subir Pero O sea No tengo todas las partidas Grabadas Exactamente Pero serán como 20 y algo horas De gameplay Perfectamente O sea Tengo una carpeta Con unos cuantos gigas De De vídeos ¿Sabes? Del Dragon Ball Así que no os preocupéis Que tendréis vídeos Obviamente Obviamente Al anunciar el juego Para 2025 No saber exactamente La fecha y tal No os voy a subir un vídeo Todos los días Ni cada dos Probablemente os suba Dos vídeos a la semana Una cosa así Para que tengáis vídeos Y tengáis contenido Y cosillas del juego Que no se queda ahí olvidado Que no sea de repente Ah pues mira Ha salido tal No, no Que sean Como dos días fijos A la semana Porque hasta que no salga el juego Pues nada ¿Sabes? Obviamente No voy a ponerme aquí A subir 85 vídeos Porque es una tontería ¿Sabes? Y tampoco sabemos exactamente En qué mes va a salir Entonces Vamos a intentar gestionar bien Los vídeos Para que tengáis contenido nuevo Del juego Y los que os apetezca verlo Pues que tengáis cosas siempre Fijaros el daño Es que es absurdo Aquí yo me estaba riendo 100% 100% No está grabado el audio Pero yo me estaba riendo Porque es que es absurdo O sea Ya te entra esa risa nerviosa Cada vez que vas el daño de Trunks Porque es absurdo Fijaros aquí Que lento va el Zeno Esto era el penúltimo bit día Creo Creo que lo cambiaron Directamente Porque fijaros Que lento va Zeno Es una auténtica locura Lo lento que ha ido ahí Y ya pues nos piramos de ahí Porque no tengo vida directamente ¿Vale? Tengo que curarme Así que Vamos a ver si puedo Llegar a curarme Tenemos que hacer también esto de aquí Para que no nos lo roben Ahí está Perfecto Se lo ha robado ahí Ahí lo he timeado muy mal He tirado salidas mal Lo tiramos encima por él Y muerto Ya está Ahora me vaqueo directamente Que dan 7 segundos para el Ozaru Así que vamos a curarnos full vida Ya directamente En cuanto llegas a la base Ya estás full vida Así que tampoco tienes que preocuparte mucho Y el nivel 13 es el máximo Que me falta solamente un nivel Ahí sale el Ozaru Y bueno Tenemos aquí a Goku Pegando en la torre A Goku y a Gohan Y los voy a guansotear ahora mismo ¿Sabes? Vais a ver En breves instantes Cómo van a volar directamente Fijaros Pum Uno muerto Ahí está Perfecto Saltamos otra vez Pum Muerto también Doble kill Fácil Y para toda la familia Fácil, rápido Y para toda la familia Está Pam Se han hecho al Al dios de destrucción Ahí está Se lo han hecho ellos, ¿no? Sí, se lo han hecho ellos, ¿verdad? Nos lo han robado tú Nos lo han robado el Goku Ahí en Vamos De Strangir Nos lo ha robado Uf, el daño ahí Vale, muerto, buena Mata 18 Me cargo eso Porque si no no me deja vaquearme Y me vaqueo antes de que me pegue el cooler No, me va a pegar el cooler Tiene cuidado con eso Porque como me pega el cooler Me destroza directamente Viene a por mí Lo entretengo un poco Lo suyo es que no me pegue Ahí está La ulti Para bajarles algo de vida a todos Otro ataque más Otro ataque más Y entretengo al cooler un poco Y ahora me piro Le doy la vueltecilla un poquito Esquivamos ahí la 18 Porque me podría hacer el remate Y si me hace el remate me mata Instantáneamente Y ahora pues me vaqueo Me curo toda la vida Esta partida es una partida Guay, ¿eh? Realmente Es que esta partida Ha estado jodida Ahí está Uno fuera Ahí estamos Perfecto Pam No he tirado al satán Ahí tendría que tirar al satán Ahí lo estoy diciendo mal Porque el satán Te postea el ataque Y no lo he tirado Tendría que tirarlo Para pegar más Y ahí lo tiro Pero lo tiro súper tarde Ya está Fuera cooler Fijaros en lo empatados Que vamos, ¿eh? Vamos súper ultra Hiper empatados Ahora tenemos que ir arriba A pusear eso Pero está el Gohan ahí Hay que defenderlo Que no lo tire el Gohan Porque el putísimo Gohan Ahora mismo no la lía Y ya está Vale, fuera Gohan Perfecto Tiene 22 segundos de cooldown El cooler le faltan 10 Y ahora es cuestión De que el Gohan tire eso Y obviamente no puedo dejar A nadie que se acerque a la torre Entonces yo Los voy a wansotear El que se acerque Pum Wansoteado 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 Así todo el rato Está el Gohan ahí Ahora hay que ir de frente Ya directamente O sea, ya estamos A más de medio camino Y tenemos la base abierta Así que nos puede dar tiempo A llegar Ya directamente Está ahí el Goku Cuidado Pillao Dragon Ball Pillao Dragon Ball La he pillado Pero por los pelos O sea, por los pelos Esta partida Directamente La podemos haber perdido Perfectamente Porque también está abierta Nuestra base Si os fijáis Salía el icono De Dragon Ball En nuestra base También directamente Así que en fin Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por apoyo a Cracks Y nos vemos la próxima Bye